Hola niños, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Muy buenas tardes niños. Me voy a dirigir un pequeño ratito mediante este video a ustedes, ¿listo? Voy a dirigirme a nuestro señor reloj. Ah, ya está en las tres, en punto, ¿sí? Esa hora es en este momento. Como hoy no ha salido el solcito, ¿verdad? Estamos con un poquito de lluvia, ¿sí? Muy bien. También cuando llueve, las plantitas se ponen felices y los pajaritos también, ¿no es cierto? Muy bien. Siempre hay que agradecer por todas las cosas lindas que nos regala Diosito. Y en este momento vamos a cantar una cancioncita para agradecer a Jesucito, a Diosito, ¿listo? Muy bien. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Yo busco la alegría de Jesús. Yo busco la alegría de Jesús. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Yo busco la alegría de Jesús. Miro a un costado y miro al otro. Miro adelante y miro atrás. Dale un abrazo a tu hermano. Dale un gozo de paz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la alegría de Jesús. Muy bien. Aplauso para Jesucito, para la Virgencita María y para su padre, el padre José. Muy bien, niños. Ahora me voy a dirigir a nuestro calendario, ¿sí? Muy bien. Estamos en el mes de agosto. El mes, el cumpleaños de nuestra querida Bolivia, ¿no es cierto? Muy bien. Hace muy poquito lo hemos festejado, su cumpleaños de Bolivia. Era el 6 de agosto, ¿verdad? Muy bien. Nos hemos quedado la anterior semana en la fecha 4. Después del 4 viene el 5, ¿verdad? Muy bien. Ha sido un día miércoles. Y el día jueves era el aniversario de nuestra querida Bolivia, ¿sí? Muy bien. Luego del 6 viene el 7, el 7 de agosto, que ha sido un día viernes. Luego viene el 8, después del 7, que ha sido un día sábado. Y el día domingo ha sido 9. Y después del 9 viene el 10, que ha sido el día lunes ayer, ¿verdad? Muy bien. Después del 10 viene el 11. Hoy día, martes, es 11 de agosto, de agosto del año 2020, ¿sí? Muy bien. Después del 11 viene el 12. Pero no lo voy a colocar, lo voy a colocar con ustedes a la próxima semana, ¿listo? Muy bien, niños.